La forma en cómo obtendrás ingresos a través del valor que le das a tus clientes. ¿Por qué estarían dispuestos a pagar tus clientes? ¿Qué valor están dispuestos a pagar? ¿Cómo prefieren pagar? Responde cómo obtendrás los ingresos. ¿Por la venta del producto o servicio? ¿A través de suscripción por alquiler? ¿A través de publicidad? Gracias por tu atención.